Esta llamada está grabada. Esta llamada está grabada. Obviamente yo tengo que diseñar el cultivo. ¿Para qué? Para la producción de leche. Yo los voy a ir como llevando hacia la construcción del proyecto, obviamente con todas las variables técnicas que compendian la parte agrícola, que la he dividido en diseño de la enmienda de fertilización, diseño del sistema de riego, manejo integrado de cultivo, y lo que ya es la parte de cosecha y rendimientos. Y la parte pecuaria de la que hablaremos el siguiente trimestre. Entonces ahí arrancaremos ya con la parte de ganadería, porcicultura, avicultura y todos los variables de producción de ese sector. Para que al final podamos realizar un documento donde esté proyectado precisamente el proyecto, la idea de negocio que ustedes van a generar. Entonces inicialmente yo les envié una guía. Vamos a mirar esa guía. ¿Sí la leyeron o no? ¿Me confirman si me escuchan? Sí, señor. Sí, profe, yo la leí ya, señor. Sí, profe. Recuerden que la formación virtual es eso, ¿no? Es una formación por proyectos y autoaprendizaje. Entonces, pues las guías que uno les envía, si no las leen, quedan más perdidos que el presidente Duque, mejor dicho. Esas guías hay que leerlas sí o sí para poder desarrollar los temas, ¿listo? Vamos a mirar cuál fue la primera guía que les envíe. No, profe, fue la guía de maquinaria. Hay maquinaria para el arado. Ah, maquinaria para el arado, listo. Y suelo. Entonces en esa guía que ustedes ya desarrollaron, pues ¿qué vemos? ¿Qué se ve ahí? Ahí se ve el suelo, cómo es la formación del suelo. Que tenemos suelos jóvenes, como los suelos premontanos y montanos en Colombia. Suelos jóvenes, suelos fértiles y que tenemos suelos más viejos, que son los suelos hacia las zonas costeras. Por eso son suelos con una capa vegetal mucho más débil. Los suelos en temperaturas, en las partes cálidas, pues estamos hablando de lo que son las sabanas, las llanuras, los llanos. No se ve capas con mucha materia orgánica, que son suelos más viejos. Mientras que en las zonas premontañas, en las zonas de las montañas, pues son suelos más negros, los más llenos de materia orgánica. Entonces todo eso es la edafología o la formación del suelo, que está ahí obviamente en los resumen. Que vimos que el suelo se forma por meteorización, por acción del aire, el viento, la luz, el sol y los animales, a partir de una roca inicial o suelo primitivo. Luego se da el desarrollo de un suelo joven y luego se da el desarrollo de un suelo maduro. Y luego obviamente también, pues por desgaste de ese suelo, se obtienen ya suelos improductivos o suelos más o menos cargados a nivel de materia orgánica. También en esa guía está la funcionalidad de los suelos, suelos arenosos, calizos, homíferos, arcillosos, verdegosos, miramos que los suelos tienen características físicas, según su forma en la que se aglomeran esas partículas, que hay suelos cambisoles, lubisoles, acrisoles, grisoles, flubisoles, resina, no es la única clasificación, pero es una de las que se está manejando actualmente, que básicamente nosotros en la parte agronómica necesitamos conocer los perfiles del suelo, que hay un horizonte cero sobre el que se mueven todos los, la parte de la actividad biótica o la parte de la actividad biológica, donde hay seres vivos, donde hay materia orgánica en descomposición, donde hay locomoción de animales, donde hay degradación externa, donde hay acción del oxígeno, del nitrógeno, ese es nuestro horizonte O. Tenemos un horizonte A que básicamente en la parte agrícola es el que nosotros trabajamos, el horizonte A es el suelo superficial donde está la mayor cantidad de materia orgánica disponible para las plantas, muy rica en nutrientes, tanto inorgánicos como orgánicos, que luego tenemos un horizonte E, B, C y R, que en la parte agrícola nosotros no la tocamos, nosotros no tocamos esos horizontes en la parte agrícola, esto ya pertenece a la parte de extracción mineral, de uso del subsuelo, uso del suelo, uso del subsuelo, perdón, que ya es de la parte minera, entonces nosotros nos vamos a enfocar sobre el horizonte A. Luego en esta guía dice que hay constituyentes del suelo, que tiene constituyentes sólidos, líquidos y gaseosos, que este suelo obviamente tiene partículas de arcilla, limo y arena, básicamente es lo que nos interesa a nosotros en el suelo agrícola, la arcilla, la arena y el limo, después vamos a hablar de eso en la prueba de Boucoullus para la determinación de la textura del suelo, y eso que tiene que ver con nosotros en la parte agrícola, eso lo vamos a ver más adelante, entonces que ese suelo está compuesto por un 25% de aire, un 25% de agua, un 5% de materia orgánica, un 45% de materia inorgánica en forma de minerales, esa vendría siendo la fase sólida, y dentro de esa fase sólida pues hay cosas inorgánicas inorgánicas y constituyentes orgánicos, de esa fase sólida también pertenece toda la biota, toda la fauna que esté ahí precisamente en el suelo, la fase líquida pues obviamente es la forma en la que fluye el agua y el aire a través de ese suelo lavando o drenando, vamos a ir hablando de variables hidráulicas como por ejemplo la conductividad hidráulica, la percolación, la filtración, la capacidad de campo, la humedad de saturación de un suelo, los vamos a ir tocando uno por uno, luego también vemos que tiene cuatro tipos de agua ahí en el suelo, que es una agua higroscópica, que es retenida por las partículas del suelo por acción de absorción, que tenemos un agua capilar, que es el agua almacenada entre los poros y microporos, que tenemos un agua gravitacional, que es el agua que fluye por escorrentía o por lluvia o por riego artificial, y tenemos también el agua osmótica, que es el agua que se encuentra ya alrededor de las arcillas, el humus, y es la que en su mayoría es el agua que utilizan las raíces de las plantas para succionar los nutrientes que están diluidos en esa agua que está muy cerca ya al material, a la arcilla pues. Y la fase gaseosa, dígame. Sí señor, independiente de que pase a la fase gaseosa, esa parte de la fase líquida, en las cantidades en las que se mide el agua capilar, el agua gravitacional, qué sistema de medición es, la verdad no me quedó clara, no sé si, pues no sé, no entendí esa partecita, en la que dice de que para la remoción se requieren valores de destrucción comprendidos entre un tercio y treinta de una atmósfera. Esa parte allí no sé cómo es el sistema de medición, bueno, aunque se viene engorroso esa parte de física, pero hace parte de las variables agroclimatológicas, nosotros tenemos que hablar de lo que se llama la presión atmosférica, ¿no? ¿La presión atmosférica qué es? La presión atmosférica es el peso de la columna de aire que hay sobre el suelo, nosotros tenemos una capa de aire encima, ¿no? La tierra, pues, y ese aire pesa, nosotros no lo percibimos, pero tiene un peso, y ese peso, en una unidad de área, causa lo que nosotros llamamos presión, un ejemplo clásico de la presión es, ¿dónde se necesita más energía para hervir el agua? ¿En Santa Marta o en Bogotá? Ahí está Santa Marta a cero metros sobre el nivel del mar, y Bogotá a dos mil seiscientos metros, ¿dónde necesitamos más energía para que el agua se convierta en gas, y pueda vencer el aire? ¿En el frío, ¿no? ¿En Bogotá? En Bogotá. Eso es lo que todo el mundo cree, pero no. La presión atmosférica es mayor, o relativamente, la utilizamos como medida relativa, es a la altura del mar. ¿Por qué? Porque en Santa Marta tenemos toda la columna de aire sobre las cabezas, sobre nuestras cabezas. Mientras que en Bogotá hay dos mil seiscientos metros menos de aire sobre nuestras cabezas. Por lo tanto, si nosotros queremos convertir agua líquida en vapor, suministrando la energía, ¿dónde tiene que luchar más el agua para vencer ese aire? ¿En Santa Marta o en Bogotá? ¿Dónde hay más aire para vencer? Más peso de aire. ¿En Santa Marta? Santa Marta. Entonces, en Santa Marta el agua ebulliría a cien grados centígrados, en teoría. Mientras que en Bogotá, el agua herve a noventa y cuatro grados. Y en La Paz, Bolivia, a cuatro mil y bola de metros, cuatro mil seiscientos, cuatro mil setecientos metros sobre el nivel del mar, allá el agua ebulle como a noventa grados centígrados. Entonces, el tema de la presión atmosférica, nos indica a nosotros ese peso de una columna de fluido sobre una área de superficie. Y también se nos convierte en la forma de medir la cantidad de agua en el suelo, por la cantidad de fuerza de succión que necesitamos para sacar esa agua. En la guía dice que el agua más fácil de salir es la hidroscópica. O sea, usted la succiona con la boca y sale agua. Si necesita hacer un poquito más de fuerza para chupar esa agua de los poros, pues es la capilar. Y si necesita ya poner una aspiradora para poder absorber eso último de agua, en el caso de las, de la lavadora, si han visto que uno centrifuga la ropa para que se seque, pero aún así queda mojada, ¿no? Entonces, se los voy a explicar como si fuera una lavadora. El agua hidroscópica es el agua que está ahí, en la lavadora, con el jabón o ya lista para desaguar. Cuando se termina el ciclo de la lavadora suena por allá una bomba, ¿cierto? Sacando el agua. ¿Sí la han visto o no? ¿La han escuchado o no? Sí. Esa es el agua hidroscópica, en teoría. El agua capilar, ¿qué agua sería? El agua que está dentro de la ropa, las prendas, que se puede sacar, dentro de las prendas, sí. Que se puede sacar exprimiéndola un poquito más con la mano. ¿Cuál sería el agua gravitacional? El agua gravitacional es la que nos tocaría sacar con la centrífuga de la lavadora. ¿Sí? Ya nos toca, pero con una fuerza centrífuga mayor. ¿Y el agua osmótica, cuál sería? Pues el agua que definitivamente... ¿No huirá en la ropa? Claro, lo que va a haber en la ropa de forma natural. Así usted le pase la plancha, eso tiene una humedad en equilibrio con el ambiente. Que usted no la percibe, pero hay una humedad en equilibrio del 10, 11 por ciento, entre la ropa y el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, eso es como ahí, como una forma de explicarlo de forma lúdica, pues, los cuatro tipos de agua. Entonces, hay una agua fácil de sacar, con poca fuerza, pero ya hay una agua muy ligada, casi que de forma ya química, que ya prácticamente es difícil remover toda el agua de un blue jean o una camiseta, eso ya sería imposible. Sería prácticamente secar esa ropa, y si usted seca ropa al 0 por ciento de humedad, esa ropa se cristaliza y se deshace. Entonces, la ropa normalmente tiene eso, tiene una humedad de equilibrio con el ambiente, entre el 9 puntos, los 8 puntos, 10 puntos de humedad, o 10 por ciento de humedad. ¿Está claro o no? Sí, señor. ¿Listo? El CO2, el monóxido de carbono, y eso interactúa con el suelo. En el caso de los tubérculos, como la papa, la yuca, el ñame, la zanahoria, la cebolla, hay microorganismos en el suelo, que ayudan a captar el nitrógeno atmosférico, y lo convierten en nitrógeno orgánico, para que lo pueda absorber la planta. En este caso, lo hacen bacterias como la trisola, la, 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 la pseudomona, el nitrosomonas, y los nitrobacta. Y eso también lo, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nos interesa a nosotros de las fases? Las tres fases, la gaseosa, la líquida, y la sólida, nos interesan en la parte agrícola. ¿Sí? Para tener en cuenta, ¿en qué? En la labranza y mecanización de un terreno. Entonces, en esa fase de sólida, hay constituyentes inorgánicos, y constituyentes orgánicos. Pero ambos, definen, esas propiedades físicas del suelo, como la textura del suelo. ¿Cómo así textura del suelo? Entonces, otro ejemplo práctico, textura del suelo. Ejemplo, si yo necesito abrir un pozo, por ejemplo, se los voy a poner así, si yo necesito hacer un pozo de almacenamiento de agua, o un estanque para peces, en la tierra, en una finca, necesito que ese suelo sea, muy arenoso. No, profe. ¿Por qué razón? Porque la arena filtraría, el agua se filtraría muy fácil, por entre la arena, no serviría como para almacenar. Y pasa, el problema es que pasa, en Colombia hay mucha gente que ha mandado a hacer lagos, sin hacer un examen de textura del suelo, y llenan el lago, lo llenan, y al otro día no hay agua, porque se filtró toda, se la chupó, porque ese suelo es arenoso. Para piscicultura, entonces, ¿qué suelo debe utilizar? ¿Un suelo rico en qué? ¿En arcilla? En arcilla, arcilla, entonces nosotros tenemos algo que se llama, el triángulo de textura del suelo. Y ese triángulo nos define el suelo agrícola, de uso agrícola, en la parte agrícola, nos lo define con tres componentes clave, la arcilla, la arena, y el limo. ¿Cuáles son los suelos óptimos para agricultura? Los suelos francos, que tengan de los tres partecitas, tanto de limo, arcilla y arena, de forma equilibrada, estamos hablando 50, 50, 50. Perdón, que la sumatoria de los porcentajes de los tres, nos dé 100, pero la arena, se encuentre cerca del 40%, según el triángulo. Obviamente esto se los voy a explicar después, porque hay que hacer unos ejercicios con respecto a este triángulo. Ustedes van a aprender a ingresar a este triángulo, para identificar qué tipo de textura del suelo vamos a trabajar, porque asimismo, cada cultivo tiene un tipo de suelo según su textura, óptimo. Entonces, obviamente esto va más adelantico cuando hagamos los ejercicios. dentro de esas propiedades físicas, dentro de esas propiedades físicas, pues está la textura del suelo, está la consistencia del suelo, o la atracción molecular, o la cohesión, o la capacidad de mantenerse compacto o adherido, o la capacidad también de mantenerse poroso, para que el aire fluya y el agua fluya. El color también nos indica muchas cosas del suelo. Ya vimos dos cosas, suelos oscuros, suelo fértil, suelos claros, con pocos nutrientes. ¿Cierto? Luego tenemos entonces, bueno, la textura aquí, en esta vamos a ingresar a la siguiente sesión, de cómo se ingresa a este triángulo de Boucoullus, y que siempre idealmente, un cultivo se adapta muy bien a la zona franca arcillosa. Estamos hablando de un 60% de arcilla, perdón, de un 30% de arcilla, de 30 a 20, máximo 40 de arcilla, de arena entre también un 40% a 30, y de limo, un 40 a 30. En la siguiente sesión les enseño a ingresar ahí, a ese triángulo, a esa textura. Luego vimos que el suelo ahí en esa guía, tiene tres tipos de componentes según su partícula. La arena, son partículas que miden entre los 2 milímetros, hasta los 0.05 milímetros, 0.05 milímetros, esa es la arena. El siguiente en tamaño es el limo. Limo son partículas entre 0.05 y 0.002 milímetros. Y la más pequeñita, de las partículas, en el suelo agrícola, es la arcilla. Eso para que lo tengan en cuenta, son tres tipos de diámetro de partícula. La arena, que es la más gruesa, limo, que es la que le sigue la intermedia, y arcilla, que es la más pequeña. Luego aquí, pues ustedes leen, ese tipo de suelos, y las ventajas que tiene el suelo arenoso, el franco y el arcilloso. Luego aquí viene algo que es la determinación al tacto, que también la vamos a hacer, vamos a hacer un taller práctico, ustedes van a tener que hacer una calicata. ¿Qué es una calicata? ¿Alguien sabe que es una calicata? Sí, pero fue una perforación en el suelo. Vamos a hacer una exploración, van a escoger por allá un terreno, hacemos una perforación, y hacemos una medición, de boucoujus, artesanal o casera, para poder determinar el tipo de textura de ese suelo, que ustedes escogieron. Luego dice que el suelo viene organizado también en estructuras, formando estructuras, prismáticas, bloques, laminares, migajones. Nosotros básicamente, pues en la parte agrícola no necesitamos, nosotros necesitamos es una estructura del suelo granular, o migajosa, pero no prismática, no columnar, no masiva, no en placas, no en bloques, y no unigranular, no necesitamos esto, granular o migajosa, que sea porosa, y que sea, rica en materia orgánica. Bueno, pues otras propiedades del suelo, densidad del suelo, unidad de masa sobre volumen, la densidad del suelo puede estar en el orden de 1.2, 1.3 gramos por centímetro cúbico, a 2 gramos por centímetro cúbico, o sea, a pesar el doble que el agua en unidad de volumen, unidad de densidad. La temperatura, pues depende, recordemos que suelos, que tienen bajo contenido de materia orgánica, son suelos que se calientan mucho de día, y se enfrían muy rápido de noche, como el suelo de los desiertos, de las tundras, y suelos con contenidos orgánicos altos, actúan como un reservorio de calor, se mantienen tibios o calientes, de noche, eso para tenerlo en cuenta, suelos con buena actividad biológica, y buena capa vegetal, son suelos que tienden a ser reservas de energía, y suelos pobres en materia orgánica, son reservas de energía, pero esporádicas, o sea, que calientan mucho de día, pero de noche se enfrían rapidísimo, en el caso de la arena, ¿no?, de la arena de los desiertos, de día muy caliente y de noche fría. Otras propiedades físicas derivadas son la porosidad, es la cantidad de, o la relación que hay entre aire y agua, dentro del suelo, recordemos que el suelo, es un conjunto de partículas, líquidas, sólidas y gaseosas, que actúan, o mejor, que están en equilibrio con el entorno biótico, o sea, los microorganismos, las bacterias, los hongos, la microfauna, o la macrofauna, y todo eso hace parte de una cadena, ¿no?, la cadena, el suelo no es muerto, el suelo es un ente vivo, que todos los días se transforma, evoluciona, se sana, por resiliencia, o sea, trata de recuperarse, recuperar sus condiciones naturales. Luego hay algo que se llama constantes de humedad del suelo, que es la capacidad de infiltración, o la entrada vertical, la entrada vertical del agua, la entrada vertical del agua, sea por riego, sea por lluvia, en este caso vemos que la arena, permite esa infiltración, por los espacios que hay entre las partículas, que el limo la retiene, y la arcilla definitivamente actúa, como un impermeabilizante, entonces, para suelos, para piscicultura, pues nosotros necesitamos suelos arcillosos, para que se mantenga, el agua ahí almacenada, almacenada, esa infiltración se mide, con una calicata, un hueco, 30 por 30 por un metro, ustedes lo llenan de agua, le meten una regla, marcan el inicio, a donde llegaron, y pasan, a la hora, a las dos horas, al otro día, y miran cuánto ha bajado, el nivel, y se meten a esta tabla, si bajó menos, de 0.1 centímetros por hora, o sea, un milímetro por hora, la infiltración es muy lenta, o sea, estamos seguros, de que es un suelo, supremamente arcilloso, si usted viene, en una hora, y bajó, dos centímetros, el agua, de dos a seis, entonces tenemos, una infiltración moderada, que es lo que buscamos, en los cultivos agrícolas, que baje de 2 a 6.3, infiltración moderada, por hora, pero si bajó el agua, usted vino, y a la hora, ya habían 30 centímetros, menos de agua, entonces estamos hablando, de una infiltración, muy rápida, son suelos, supremamente drenados, supremamente arenosos, entonces tenemos, los dos extremos, muy rápida, la infiltración arenoso, muy lenta, arcilloso, en el centro, arenoso, limoso, arcilloso, o sea, franco, suelos óptimos, por agricultura, con infiltraciones, de dos centímetros, por hora, profe, dígame, profe, una pregunta, o sea, que eso se me iría, como si fuera un caudal, cierto, entonces, si fuera el caudal, sería, metro por segundo, no, no se me diría, como caudal, porque la definición técnica, caudal, es volumen, por tiempo, sobre tiempo, sobre tiempo, de una longitud, de recorrido, estaríamos hablando, de una velocidad, de infiltración, si lo vemos, que es desplazamiento, sobre tiempo, es una velocidad, ahí lo dice, velocidad de infiltración, porque es longitud, sobre tiempo, entonces, eso es, las partículas, entre más sueltas, entre más contenido de arena, tenga un suelo, pues el agua, se drena más rápido, o sea, la infiltración es más alta, no nos sirve, pero si se retiene mucho el agua, tampoco nos sirve, porque causa encharcamiento, en el cultivo, y nos pudre la raíz, que necesitamos, que baje, pero de forma lenta, que se almacene el agua, que almacene, mantenga húmeda, la capa de suelo, pero, no nos encharque, ni nos inunde, o sea, necesitamos velocidades, de infiltración, moderadas, de 2 a 6.3, centímetros, por hora, luego hablamos, luego sigue en la guía, algo que se llama, conductividad, hidráulica, la conductividad, hidráulica, se mide en milímetros, por día, pero, de movimiento, del agua, a través del suelo, quiere decir, que aquí, yo no puedo abrir un hueco, para medir conductividad, hidráulica, porque la conductividad, hidráulica, es que el agua, baje, que si podría hacer, de pronto, colocar un, en un acuario, una muestra de suelo, inundarlo, y mirar a ver cuánto baja, en un acuario, si me hago entender, aquí no necesito, excavar, para la conductividad, hidráulica, no necesito hacer, excavación, los milímetros, los milímetros de agua, que bajan en el día, a través del suelo, ¿está clara la diferencia, entre conductividad, hidráulica, y filtración? no, no, profe, la conductividad, hidráulica, no, no la entendí muy bien, en infiltración, necesito un hueco, en conductividad hidráulica, no necesito un hueco, ¿por qué? porque esos son los milímetros, que el agua baja, pero por el suelo, de forma vertical, ok, vea, para la infiltración, necesito abrir un hueco, para la conductividad hidráulica, no, vengale, vengale, busco, acá, vamos a ver un ejemplo práctico, bueno, haga, haga cuenta lo siguiente, mire, ustedes tienen una probeta, ustedes conocen una probeta, sí señor, una probeta de vidrio, es esto, un instrumento de laboratorio, llenémoslo de suelo, llenémoslo de suelo, pongamos agua, agua encima, al día siguiente, esa agua que está encima, ¿para dónde ha cogido? al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, pero, a determinada velocidad, en todos los tipos de suelo, no coge a la misma velocidad, esa velocidad, con la que el agua baja, a través de ese suelo, a eso se le llama, conductividad hidráulica, que es muy diferente, a la, infiltración, porque la infiltración, es lo que baja, el agua en el hueco, en la calicata, ahora si está claro, ya profe, sí, ahora sí, o sea, la conductividad, si es sobre la tierra, y con la infiltración, se debe hacer el hueco, y esa prueba, se hace también con calicata, o es solamente por el ejemplo, no, no, usted lo debe hacer, por absorción de agua, o lo puede hacer, por capacidad de campo, pero lo puede hacer, de forma teórica, después les explico bien, cómo, cómo realizamos la conductividad hidráulica, ok, centímetros por hora, entonces, bueno, si usted fue, y usted, fue a la probeta, y metió suelo, ahí, y puso agua encima, y usted vino en una hora, y en una hora, resulta que eso bajó, 1.6 centímetros, a 5 centímetros, usted midió, aquí en la probeta, lo que el agua bajó, acá, ahí, puede medir, ahí bajó, 5 centímetros, en una hora, quiere decir, que eso tiene, una conductividad hidráulica, de, moderada, vamos hablando, de 50 milímetros, por hora, baja, o sea, que aquí en la probeta, pues eso bajó 5 centímetros, usted la llenó hasta aquí, de suelo, y le puso agüita encima, y esa agüita, en una hora, bajó 5 centímetros, eso que usted ve húmedo, de aquí para abajo, ¿sí está claro o no? Sí señor, la capacidad de campo, es la capacidad que tiene el suelo, para que después de que llueva, o después de que usted aplique el riego, en un cultivo, esa agua se mantenga, de un día para otro, como reserva, y a eso se le llama, agua disponible, para las plantas, de nada sirve, que usted aplique, o llueva, o aplique el riego, pero el agua se vaya, o sea, el otro día ya está seco, otra vez el terreno, eso también es malo, debe estar con una humedad residual, llamada capacidad de campo, la capacidad de campo aumenta, a medida que, las partículas de suelo, son más pequeñitas, o sea, que si llueve en un terreno, y ese terreno, es muy arcilloso, pues esa agua, se va a mantener ahí por días, en charca, pero si llueve, o aplico riego, en un suelo, que es bien arenoso, pues esa agua, no va a durar nada, eso se va, en una hora, ya está seco otra vez, entonces, yo necesito, disponibilidad de agua, en suelos, limosos, francos, o mejor, francos, en esta región, y a eso se le llama, capacidad de campo, y esa capacidad de campo, ¿para qué es? es un reservorio de agua, para el cultivo, ¿sí? para evitar algo, que se llama, el punto de marchitez, ¿qué es el punto de marchitez, según la guía? ¿qué es el último contenido, que queda en el suelo, después de que la planta, llega a su punto de marchitez? no, no, eso es capacidad de campo, el agua que queda, después de llover, o riego, como reserva, de un día para otro, a eso se le llama, capacidad de campo, el punto de marchitez, es, el punto de humedad, en el suelo, en el que usted, por más que le eche agua, a la planta, la planta ya está muerta, ¿cierto? hay plantas que resisten, resisten la, la sequedad, resisten la falta de agua, y la resisten, y usted las ve, y la echas, y secas, pero usted vuelve, y les echa agüita, y la planta, coge para arriba otra vez, ¿cierto? ¿si se han dado cuenta o no? ¿si se han dado cuenta o no? Sí, señor. Pero, cuando ya llega a un punto de humedad, en el suelo, ya no hay agua, no hay capacidad de campo, no hay agua almacenada, la planta ya se muere, y por más agua que usted le vuelva a poner, ya, eso es irreversible, a eso se le llama, las sequías, o la muerte de los cultivos, por sequías, punto de marchitez, depende de la capacidad de campo, si yo tengo un suelo, que es capaz de almacenarme agua, por días, en zonas muy calurosas, donde casi no llueve, pero me almacena agua, pues, el punto de marchitez, no va a estar tan cercano, tan próximo, pero si yo tengo suelos, donde no hay, la capacidad de campo es muy baja, la capacidad de almacenar agua, ese suelo es muy baja, pues, si yo no aplico riego en dos días, ese cultivo se me muere, ¿está claro? Sí, señor. Bueno, y como nosotros, de toda, de toda la, la cuestión del suelo, en la guía, nosotros en la parte agrícola, agronómica, solo utilizamos la profundidad efectiva, ¿cómo ha sido profundidad efectiva? Pues, la profundidad efectiva que nosotros utilizamos es, la profundidad a la cual va a llegar esa raíz, de esa planta, eso es lo que necesitamos, la profundidad, entonces, ¿qué profundidades efectivas existen en cultivos? Hay profundidades efectivas para plantas adventicias, ¿cómo así plantas adventicias? Pues, que su raíz no penetra más de 30 centímetros, por ejemplo, lechuga, selga, eh, ¿o las hortalizas? zanahoria, todas las hortalizas y tubérculos, la yuca, bueno, la yuca alcanza a profundizar unos 70, unos 60 centímetros, la papa, la cebolla, la yuca, el ñame, las achiras, crees que la achira, ¿conocen la achira o no? Profe, me confundió con la del huila o cuál. Sí, esa, la del huila, eso es un tubérculo, es una yuca chiquitica, por eso es tan caro, porque es que eso bota una yuca chiquitica. Los tubérculos y las hortalizas, eso no profundiza más de 40 centímetros, esa es la capa arable que nosotros me debemos, revolcar con el tractor, por eso ahí, están las fotos de arado, porque esos discos que están viendo ahí, esos discos es para levantar esa capa, esa capa, esa profundidad efectiva, removiendo de arriba para, de abajo para arriba, pero con el objetivo de qué, de soltar la tierra, de romper los migajones, de exponer bacterias, hongos y virus a la radiación solar, para que lo desinfecte, y fuera de eso, para hacer una homogenización de la materia orgánica, pero qué pasa si yo le mando, esta herramienta de disco, a 60 centímetros, en un suelo que tiene un horizonte, de 30, 40, pues si yo profundizo mucho, estoy mandando, un horizonte que no tiene nutrientes, para arriba, y el que tiene nutrientes, lo estoy mandando para abajo, entonces estoy arando mal, por eso a la hora del arado, de la labranza primaria, de remover un terreno, con estos discos, o cinceles, sean por carga, o sea, sean por arrastre, o sean hidráulicos, porque también vienen conectados al tractor, y se mueven, giran, pues no tenemos que remover, más de la capa, o mejor, de la profundidad efectiva, de nuestro cultivo, ¿están viendo la foto ahí o no? Si es un arroz, es un cultivo de arroz, que la raicita no penetra, más de 30 centímetros, pues eso es lo que nosotros, debemos labrar, en la profundidad efectiva, ¿está claro? Sí, probé. Entonces, ahí están esas raíces, adventicias, pero también hay unas raíces, que son, peregnes, ¿cierto? Entonces son raíces, que siguen creciendo a medida, empiezan con una poca profundidad efectiva, pero llegan a alcanzar, 50, 60 centímetros, al cabo de seis meses, pero son cultivos, de ciclo corto, como por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos la mayoría de las flores, en floricultura, tenemos cultivos, que se arraigan por años, pueden producir por años, las flores, las flores como por ejemplo, la rosa, la alcachofa, el diente león, la lavanda, ¿sí? Entonces, no son cultivos, que inician, o mejor, que se espere una producción corta, sino una producción larga, pero no profundizan mucho, pero van profundizando año por año, hasta llegar a los 50, o 60, en el caso de las flores, y ya pues habría raíces, de mayor profundidad, como de cuáles, dirían ustedes, ¿qué raíces hay de mayor profundidad? ¿De qué plantas? ¿De hortalizas o en plantas normales, el aguacate? Frutales. Entonces son frutales. Ojo, son raíces, que ya entonces hablamos de raíces, napiformes, ramificadas, tuberosas, ¿cierto? Donde hay ya una formación, de una raíz, mucho más robusta, más gruesa, entonces ya hablamos ahí, de napiformes, ramificadas, o tuberosas, ya las adventicias, que son pequeñitas, ya no profundizan mucho, entonces ya hablamos de napiformes, que tienen una cofia, o tienen una broca, de tejido meristemático, que va penetrando por el suelo, una de las razones del arado, del arado mecánico, de arar una tierra, es precisamente eso, soltar el terreno, para que la raícita, no tenga que luchar, contra ese suelo compacto, para abarcar más, profundidad efectiva, y obtener más nutrientes, entonces esa es una de las funciones del arado, soltar la tierra, para que la raíz, no tenga que luchar, contra el suelo, y pueda profundizar, lo que más pueda, entre mejor profundice, y mejor se arraigue, pues más disponibilidad, de nutrientes, va a tener la planta, esas otras las ventajas, de arar el suelo, o voltearlo, ahí también están en la guía, ¿no? la ventaja, del arado con discos, con cinceles, con rastras, área con vertederas, las ventajas y expectativas, y, lo que está más de moda, que es el arado rotativo, o rotobacter, que son discos, o cinceles, o rastras, pero conectadas, a la toma hidráulica, del motor, ayudan a pulverizar el suelo, y pulverizar el suelo, ¿qué es? pues, soltarlo, favorecer más, a que la raíz tenga, más facilidad para penetrar, que la conductividad hidráulica, aumente, que la capacidad de campo, aumente, que el punto de marcha, y test disminuya, que haya un mejor tránsito, del agua, entonces, para esas son las funciones, de los arados, obviamente, pues como ustedes ya, ya leyeron la guía, pues ya la tienen más clarita, y ahí, pues les acabo de aclarar, los conceptos, en esto, siempre hay labranza primaria, que es desterronar la tierra, quitar la capa vegetal, se hace con, cincel, rastra o disco, o por vertedera, romper ese suelo, esa es la labranza primaria, y la labranza secundaria, pues ya sería la labranza, para armar el, los camellones, los surcos, los surcos de siembra, ¿cierto? Profe, qué pena, le interrumpo, la vía San Miguel, pero no por la carretera, sino por la, por la paralela, veo que están como, tratando de sembrar fresa, pero como en caballones, no sé cómo se llama eso, o sea, no en el piso normal, sino como en escalada, ¿cómo se llamaría eso? No sé cómo, cómo, cómo denominar esa, ese tipo de siembra, o sea, hacen como un, un montaje, sobre la tierra con tablas, y ahí están como sembrando, no sé, ese método que, son camas, son camas, sí señor, son camas, la mayoría de las, de lo que es la fresa, el ají, los palmitos, entonces, ellos se siembran, con algo que se llama, solarización, es poner un plástico, en los camellones, para evitar que los frutos, toquen el suelo, solarización con plástico, que es plastificar el suelo, ¿para qué? Para, para, atrapar el agua, que va debajo del riego, el riego va debajo del plástico, ese plástico me va a ayudar, a mantener más humedad, más capacidad de campo, por debajo de este plástico, va a las mangueras de riego, por goteo, fuera de eso, los frutos, pues no me van a tocar el suelo, o sea, no se me van a contaminar con hongos, la fresa es muy susceptible, a la contaminación por gota, por, y, antragnosis, hongos, o miliupulboriento, entonces hay que separarla de ese suelo, entonces se utiliza ese plástico, pero, a veces no lo hacen así en camellones, sino lo hacen en camas, también plastificadas, o en montículos, pero la verdad pues, la que más funciona, es la de hacerla, el surcado, y solarizado con plástico en camellón, esto se hace también con el objetivo de, disminuir costos en el labrado, y, esas calles que quedan entre los surcos, para uno pasar, para pasar el operario, pues, es tierra fértil, que yo no la voy a dejar ahí quieta, porque es tierra fértil, pues la mando para el camellón, esa tierra fértil de los surcos, de las calles, del cultivo, pues la mando para el montículo, que es fértil, es una tierra aquí, que yo no voy a utilizar, para que utilizo estos pasos, estos surcos, estas calles, para manejo integrado de plagas, para aplicación de agroquímicos, para recolección, para podas de mantenimiento, para siembra, para todas las labores culturales, ahorita está, pues, casi todo el mundo está plastificando, los cultivos, ¿no? Por la gran cantidad, de cosas que favorece, ya sea en cama, o sea en, en surco, pero es una pregunta, para hacer, para hacer eso, del plástico picado, se necesita, primero hacer la caballoneadora, ¿cierto? Utilizarla. claro, primero hay que hacer, el acaballado, la construcción del talud, primero hay que hacer, el acaballado, la construcción del talud, para poder montar el plástico, es más, ya existen unas máquinas, creo que ustedes, yo creo que yo les envié por aquí, una máquina que ya hace la camellonado, vean esta, por ejemplo, esta la por la, el alce, de alce hidráulico, que es la caballonadora, ¿cierto? que ella arma el montículo, y es más, usted puede aprovechar ahí, para la siembra, en el caso de la papa, para la siembra, va sembrando, y va tapando, armando el camellón, y esta pues, que es la más bonita, que son las, las surcadoras, este, estos dos tractores, que están viendo ahí, están haciendo un surcado, para espárrago, y para ají, o sea, ya vienen unas herramientas, especiales, en el tractor, para armar esos camellones, tan perfectos, tan bonitos, para darle geometría, y control al cultivo, para eso, se hacen esas figuraciones, para favorecer, el tránsito del riego, para favorecer, el control de plagas, favorecer la, la parte de velocidad del viento, y la distribución del riego hidráulico, básicamente, pues, en esta guía, están todas esas, preguntas, que ustedes deben realizar, y presentar en el taller, pero obviamente, si no se lee en la guía, pues, grave, si no nos leemos la guía, gravísimo, entonces, aquí hay que leerla, ¿ya está claro? Profe, yo tengo una pregunta, sobre la guía, es que el primer punto, dice que, diga los tipos de arado, profe, los tipos de arados, son los mismos, que se mencionan ahí, sobre el tipo de arado, son los mismos de la guía, ah, bueno, profe, es que, mire, por otra parte, dice como arado manual, que es ese que se hace con, con el rastrillo, entonces, yo decía, uy, pero Dios mío, ¿dónde encuentro esto? Allí es con respecto a la, con respecto a qué, a la guía, ah, listo, profe, igualmente, viene una segunda guía, que es la guía de fertilizantes, la guía de agrimensura, la agrimensura es, la medición de áreas, y espacios para la producción agrícola, y pecuaria, esta es la guía nueva, que les voy a dejar, para que vean, esta es la guía nueva, la guía de agrimensura, entonces, ahí va lo que es la medición, cultivos transitorios, como los cultivos mensuales, semestuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, pero también hay cultivos, los cultivos peregnes, que son cultivos que producen muchos años, café, cítricos, mango, cacao, palma africana, como se hace la preparación del terreno, el método de siembra que se debe escoger, también acá está explicado, la parte de la germinación de las semillas, como se realiza, y la medición de las áreas, esta es otra guía que les recomiendo, que por favor la trabajen, porque la vamos a trabajar, en la siguiente sesión, que son la distribución, del número de plantas, que caben en una hectárea, por marco real, por calles, por tres bolillos, y cinco de oro, para calcular la cantidad de plantas, que me caben en una hectárea, y asimismo calcular la cantidad de semilla, que necesito, o la cantidad de plántulas, que necesito, para una hectárea de terreno, entonces les dejo esta guía, para que por favor la lean, para poder trabajar la siguiente sesión, ¿está claro? Guía de agrimensura, y marco de plantación, lo que vamos a hacer hoy es, perdón, le tengo una pregunta, dime, sí, dime, ahí te escucho, se le cayó la llamada a la compañera, ¿la escuchan todos, o se cayó la llamada? no, ya no se le escucha, profe, sí, profe, profe, disculpe entonces, la actividad de la guía de suelos, para cuando es, creo que hasta el 17 de julio la tienen, pero no la pueden hacer, sino que voy a explicar yo ahorita, a la pregunta, ¿te escucha? Sí, ahí te escucho, ahí te escucho, escucho, dígame, dígame, me parece 2020, fecha, sí, 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 no, lo que pasa es que ustedes inicialmente tienen un cronograma de actividades, ustedes vean, se los voy a mostrar acá, antes de arrancar con el ejercicio, para que tengan eso claro, hay un cronograma de actividades con los que ustedes deben cumplir, para poderles, otorgar el certificado, esas actividades son las siguientes, para este trimestre, para este trimestre ustedes tienen que entregar las siguientes actividades, que están ahí en el contenido del curso en territorio, deben hacer el proceso de inducción, con el instructor que les está contactando para la inducción, conmigo, que soy el instructor vocero, y ustedes deben realizar lo siguiente, como mínimo, más las actividades que yo les ponga externas, evidencia de conocimiento, línea de tiempo del contexto político, del desarrollo rural en Colombia, leer todos los documentos que les envía, y desarrollar esa actividad, la segunda es evidencia de conocimiento, de síntesis del objeto y alcance, de las normas relacionadas, con respecto al desarrollo, agrícola, desarrollo rural en Colombia, la tercera es evidencia de producto, taller de registro, y clasificación de usuarios, del servicio público, de extensión agropecuaria, que también tiene su material de formación, ahí en la actividad, y luego, tienen otra, que es la de, la evidencia del paso a paso, del diagnóstico rural participativo, en Colombia, cómo se hace un diagnóstico rural participativo, entonces estas cuatro actividades, están ahí con los materiales, tienen que leer los materiales, y desarrollar la actividad, conmigo también tienen que presentar, la de diagnóstico, de las condiciones de una población rural, entonces esto, se hace con los documentos, que les envié ahí por territorio, son cinco actividades, que tienen un cronograma, fuera de la que yo les coloque, con la parte técnica, igualmente tienen un instructor de TICS, que también obviamente, él tendrá su, 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 su espacio ahí, el instructor técnico, que sería el profesor Nelson, va a empezar con ustedes, en la parte de biología aplicada, y aquí, pues tienen cronograma, entonces el cronograma, ustedes va hasta, el, abril del 2022, son nueve meses, creo, es sencillo, ustedes tienen que presentar, estas actividades, en este rango de tiempo, la asistencia, es obligatoria, no es obligatoria, lo obligatorio, es que usted, presente esas actividades, y las suba a la plataforma, porque, si no asiste, ni presenta, entonces, pues sencillamente, no, no puede haber título, hay personas que me dicen, no, pero yo no puedo asistir, por el trabajo, pero yo voy a presentar la actividad, la presentan, igualmente, esto va a quedar grabado, entonces, ustedes pueden volver, volver a ver la repetición, en Classroom, en el Classroom, yo subo las sesiones, y las pueden ver, las pueden desarrollar, acuérdese que, esta formación es virtual, no es presencial, virtual es que usted tiene, los tiempos y los espacios, para desarrollar las actividades, si está claro eso, o no. Sí, señor. Profesor, entiendo, no estoy perdida, el 17 de julio, tenemos que ya haber enviado, la línea de tiempo, la guía de maquinaria, ya resuelta las preguntas, que se han hecho allí, y también la síntesis, que hay que hacer. Por ahora, en la línea de tiempo, ni la guía. La guía de tiempo, y la guía, es la que, hay que ir entregando, más, más lo de hoy, para que puedan desarrollar la guía, entonces. Profe, qué pena. Dime. Y en cuanto a lo de la inducción, con nosotros, creo que hasta el momento, no se ha puesto en contacto, a ningún otro instructor. Entonces, no sabemos ni de pronto, cómo se hace eso. Yo verifico, y les comento por el grupo, porque como ustedes arrancaron, hasta hace poco. Profe, una pregunta, esta que nos envió, junto con la de Arado, que habla sobre, del maíz, esa, ¿qué tenemos que hacer ahí? Sí, la de Excel. Ah, no, eso hasta ahora, lo vamos a hacer ahorita. Ah, listo. Entonces, vean, para ir los entrando en materia, el ejercicio dice, se proyecta sembrar 3.2 hectáreas de maíz amarillo, calcule la dosis de cada fertilizante requerido, y la necesidad hídrica diaria, de agua, utilice los cuadros de resumen de cálculos, los cálculos deben ser resueltos en la hoja anexa, de lo contrario, el punto se anula. Y dice así, nosotros, antes de establecer un cultivo agrícola, debemos realizar un análisis de suelo. ¿Dónde se realiza ese análisis de suelo? Entonces, ese análisis de suelo se hace, primero, obviamente, haciendo la recolección de la muestra. Entonces, una muestra de suelo. La muestra de suelo para la parte agrícola, se debe hacer por la técnica de Winkler. ¿Cómo así la técnica de Winkler? La técnica de Winkler dice, que usted debe colectar, una muestra de suelo, en la profundidad efectiva, cada 10 metros. ¿Sí me hago entender o no? ¿Y cuál es la profundidad efectiva? Pues, tienen que perforar el horizonte. ¿Cómo así el horizonte? Pues, lo que va a penetrar la raíz. Si el cultivo es de 40 centímetros, pues, yo penetro mínimo 40, y saco una muestra de ese suelo. Y cada 10 pasos, cada 10 metros, debo tomar otra muestra, y así sucesivamente. Entonces, se llama técnica de Winkler. ¿Qué hago con ese suelo? Con todas esas muestras, pues, las meto en un costal, y las sacudo. Sacudo esas muestras, y al final, sacó una submuestra de ese bulto. Ojalá sea del centro de ese bulto. Un kilogramo de suelo. Submuestra de todas las muestras que saqué por Winkler. ¿Sí está claro o no? Yo entendí así. Se revuelve toda la muestra. Sí, se revuelve toda la muestra. Sí. Y luego sacó una de ahí, para sacar una aproximación, un promedio. Luego me llevo esa muestra para un laboratorio. Entonces, ¿quiénes tienen laboratorio? Acá hay laboratorios oficiales y privados. El ICA tiene laboratorios de análisis de suelo. Pero también hay privados. ¿Cierto? Yo entrego mi... Yo rotulo mi muestra en una bolsa, le pongo la marca, la fecha, el nombre del predio, la temperatura, el agua que pasa cerca, la fluente. ¿Cierto? Entonces le coloco esos datos a la bolsita, y se la entrego allá al laboratorio de análisis de suelo. Y ellos hacen sus análisis allá, y luego me entregan un reporte, como si fuera un análisis de sangre. que es el que están viendo en la pantalla. Ustedes se han tomado análisis de sangre, ¿cierto? Sí, señor. Ya le entregan a uno que colesterol de alta densidad, que colesterol de baja densidad, que leucocitos, que limpositos, que bueno, un poco de vainas, ahí le entregan a uno. Y esos son datos que le dicen al médico, pues, cómo está usted, si está bien de salud, o está mal de salud. En este caso, el análisis del suelo agrícola nos indica cuáles son los nutrientes que ese suelo tiene óptimos, y cuáles están por debajo de lo óptimo. Entonces ahí empieza el asunto. Entonces, resulta y acontece que en esa siguiente guía que ustedes van a ver, van a identificar que hay nutrientes que son macro y nutrientes que son micro con respecto a la nutrición, ahí se nos dice, con respecto a la nutrición del suelo. Entonces vamos a ver eso. Yo lo vamos a ir haciendo despacio porque no se me daría nada. Después se me va a mover. Es fácil, es sencillo. Lo que vamos a mirar acá. Pero necesito que estén parando, parando orejita. Porque de aquí depende casi todo lo de proyectos agrícolas, de la fertilización. Para que por favor estén bien pendientes. Entonces vea, vamos a borrar esto de aquí. Entonces, nutrientes requeridos por los cultivos. Esto tiene una guía también, tiene una guía, pero lo voy a ir abordando así suavecito, ¿listo? Nutrición de cultivos. Entonces, los cultivos agrícolas, al igual que la mayoría de organismos, necesitan elementos químicos, pues obviamente, ¿para qué? para desarrollarse, crecer y fructificar. ¿Cierto? Un momento. es que tengo abierto todo esto, ay, no, no. Pero repito, los cultivos necesitan nutrientes, igual que los bebés, igual que los animales, que los seres humanos, igualito. ¿Cuál es, qué nutrientes necesitan? Pues necesitamos nitrógeno, nitrógeno, fósforo, y potásito. Son los tres elementos químicos macro, o los más importantes. ¿Para qué? Para producir proteínas, carbohidratos, ácidos grasos, tejidos, ¿cierto? Y los micro, que vendrían siendo el boro, el manganeso, el magnesio, el azufre, el zinc, el calcio, el cobre, el hierro, son elementos químicos que se necesitan en menor cantidad, pero son igual de importantes. ¿Y para qué? Para la elaboración de hormonas, para la elaboración de enzimas, para la elaboración de nutrimentos, de los frutos, para la germinación, para la floración, para el desarrollo hormonal, para el desarrollo de raíces, para la producción de clorofila, para el sistema inmunológico de las plantas que también tienen un sistema protector. Esos son los nutrientes que necesitan la planta. ¿Sí está claro hasta ahí o no? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, nosotros, cada uno de ustedes como va a escoger un cultivo para hacer lo que yo voy a hacer y que les voy a mostrar acá que se llama manejo integrado de cultivo. Les voy a poner este ejemplo. Entonces, no se estresen, eso lo vamos a hacer despacio, únicamente se los estoy mostrando a lo que vamos a llegar a hacer. dentro del manejo integrado de cultivo que son todas las labores de cultivo que se deben realizar. Nosotros vamos a desarrollar otro formato que es este donde ahí vamos a hablar de la semilla, el municipio, la precipitación, todo eso lo vamos a ir haciendo despacio. Lo que quiero que tengan hoy en cuenta es que todas las plantas tienen edades y esas edades se llaman etapas fenológicas. Se los voy a escribir acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo les dije que llamaba? Etapas fenológicas. Etapas fenológicas. Entonces, igual que los, ¿cuáles son las etapas del ser humano? Nacer, reproducir, morir. Uy, ¿qué pasó con la adolescencia, la preadolescencia? La madurez, ¿qué pasó? Son más etapas, ¿no? Nacer, crecer, reproducir. Eso es un ciclo biológico, pero es más complejo, ¿no? Que es la, el nacimiento, neonato, el niño, el preadolescente, el adolescente, el adulto, el adulto maduro, la primera edad, segunda edad, tercera, bueno, son edades fenológicas y en esas edades fenológicas nosotros necesitamos, ¿qué? ¿Qué necesitamos? Pues, alimentos diferentes, cantidad de agua diferente, proteínas diferentes, carbohidratos distintos, todos, entonces, iniciando hasta los, hasta la mayoría de edad, todos comemos, mejor dicho, como grillos, pues, ya después de los 40 años, uno ya empieza a comer poquito, 50 años empieza a comer, ya uno ya de viejo ya no come, ya come, pues, ahí una vez al día, si es que come, si es que quiere comer, a los primeros años de edad, usted necesita una ayuda, en el caso de los humanos, pues, necesitamos quien nos cuide, quien nos resguarde, quien nos alimente, en el caso de las plantas, pues, también, ¿cierto? Aunque son más autosuficientes que nosotros, pero también en el caso de los cultivos agrícolas, necesitamos quien nos cuide, en esa etapa más vulnerable, entonces nosotros siempre vamos a tener, o todos los organismos van a tener, unos requerimientos nutricionales y de agua distintos, dependiendo de la edad fenológica en la que estemos, en el caso de la mayoría de cultivos, esas edades fenológicas se dividen en cuatro, la primera, en este caso para la papa, es la siembra, y la preemergencia, ¿cómo así siembra y preemergencia? Pues que yo siembro la papa, y a los 15 días ya me da el primer brote, a eso se le llama preemergencia, o emergencia, ¿emergencia de quién? Pues de la planta, la planta emerge del suelo, esa es la primera edad, y en esa primera edad, ¿qué necesita? Pues va a necesitar un abono foliar, un estimulante, un acondicionador, un insecticida, y de pronto un control de malezas, entonces estamos viendo que, por cada edad fenológica del cultivo, se necesitan unos agroquímicos, o productos, así como los bebés, que necesitan pañales, que tetero, que el antibiótico, igualito, el cultivo en esa edad, necesita, sustancias, agroquímicos, fertilizantes, plagicidas, todo lo que vamos a nosotros ir viendo, en la segunda edad, de esa papa, pues ya hay un crecimiento de hojas, ya empiezan a aparecer, más tejido meristemático, o brotes, o yemas, hasta el día 45, y hay un cultivo, ya se estableció un cultivo, ya se ve el cultivo, y ahí que buscamos, promover, la formación de estolones, ¿cómo así estolones? Pues son las raíces, de la papa, que se van a convertir, en futuras papas, entonces hay que favorecer, el desarrollo de esos estolones, y ¿cómo lo favorecemos? ¿no? que hay que, aplicar un abono foliar, o sea, un abono al follaje, hay dos tipos de abono, el edáfico, que es al suelo, y el foliar, que es a la planta, directamente, tenemos que hacer, un balanceo de menores, o sea, aplicar micronutrientes, boros, cobre, hierro, manganeso, magnesio, para favorecer, esa, ese crecimiento de estolones, para tener más papas, por planta, ¿no? Entonces, esa es la emisión de estolones, esa es la segunda fase, segunda edad, la tercera edad, del día 45, al día 90, ¿qué se necesita? Proteger esos estolones, que han llenado, esa papa, que está empezando a engrosar, a llenar allá, ¿y cómo la protegemos? Pues, ahí hay una labor cultural, que se llama el aporque, ¿cómo hacía aporque? El aporque es tapar, como esas raíces, están creciendo, esa papa está creciendo, está empujando el suelo, hacia afuera, y entonces, puede quedar desnuda, y le cae la luz del sol, y cuando la luz del sol, le cae a la papa, ¿qué le pasa? ¿Alguien sabe qué le pasa? Una papa creciendo, y se sale de la tierra, y uno no la tapa, sino recibe la luz del sol, esa papa, ¿qué le pasa? Se marchita, se quema, se muere, empieza a hacer fotosíntesis, entonces, se pone verde, por esa razón, la papa, hay que aporcarla, ¿sí? Por esa razón, se aporca, aporca, ¿por eso muchas veces salen las papas, así como verdes? Exactamente, entonces, ese es el aporcado de la papa, el aporcado de la papa, es volver a tapar esa raíz, que está presionando, para que no la toque el sol, porque si no, se pone verde la papa, hecha, eso se llama aporque, que puede ser manual, o puede ser mecánico, ¿lo están viendo? Este es el mecánico, una aporcadora mecánica, y este es un aporcado manual, que es tapar otra vez la papa, para que no tenga exposición solar, entonces, ahí hay que hacer ese aporcado, luego que hay que esperar, ¿no? que la que engrose la papa, entonces ahí se aplican, agroquímicos, en forma foliar, ya no edáfica, para ayudar al engrosamiento, y llenado de esa papa, al día 120, entonces, quemamos la planta, la quemamos con herbicida, ¿sí? aplicamos un herbicida, para eliminar la planta, dejamos que se seque, y luego si hacemos, la recolección de la papa, al día 120, entonces, ¿qué papas vemos? recuerden que en el mundo, hay más de 3000 variedades de papa, en Colombia hay 60 variedades nativas, una de ellas es la papa criolla, aquí trabajamos papa rubí, suprema, R12, R14, morita, sabanera, pastusa, bueno, hay una gran cantidad de papas, que uno ni conoce, pero todas se comportan de la misma forma, acuérdense que la papa es prima del tomate, ¿no? es una solanácea, el fruto de la papa es muy parecido al tomate, y es tóxico para el ganado, esos frutos de la papa son tóxicos, así bien, edades fenológicas, de un cultivo, ¿qué quiere decir esto? que ustedes se van a meter, a una página, por ejemplo, como la de Yara, o Colinagro, para iniciar, Yara o Colinagro, acuérdense que Yara es una, un laboratorio productor de agroquímicos, ¿si lo conocen? ¿Yara? Ya no, entonces en Yara, hay un capítulo en la página, que se llama Nutrición Vegetal, y van a escoger un cultivo, por ejemplo, estamos hablando de, de papa, escojo la papa, y ahí me muestran todo con respecto, a lo que necesita ese cultivo de papa, papa industrial, que es la R12, R14, y la papa de mercado fresco, que es la sabanera, la pastusa, entonces voy a mirar, papa industrial, que es la papa para hacer papas fritas, R12, R14, y le doy ahí clic, y abro, en ese archivo, y en ese archivo, mire, me muestran las etapas fenológicas, si las están viendo, ¿no? y a su vez, los productos, que debo aplicar por etapa, los productos agroquímicos, que recomiendan por etapa, para tener el cultivo bien chévere, lo van a revisar, van a revisar esa página de Yara, y a partir de este momento, pues ustedes escogen un cultivo de su zona, que es el que van a trasladar a este formato, o sea que le van a sacar, las edades fenológicas, a su cultivo, y los productos que se aplican en cada fase, eso es lo de manejo integrado de cultivo, pues es una tarea que obviamente, hay que reforzarla más adelante, pero es para que lo tengan en cuenta, ¿listo? entonces, cuando me entregan mi análisis de suelo, me entregan ahí un poco de datos y de valores, y con esos valores yo tengo que hacer algo, ¿no? ¿Qué me indican estos valores? Estos valores me indican, según esta tabla, que tiene los siguientes ítems, nitrógeno, fósforo y potasio, como elementos macro, calcio, magnesio, boro, sodio, azufre, manganeso, zinc y cobre, como elementos micro, aquí al frente aparece, el nombre del análisis, tal como aparece aquí, en el reporte, del análisis de suelo, luego dice, eficiencia de absorción, la eficiencia de absorción, ¿qué es? que en ese suelo va a haber harta cantidad de algún elemento de esos, pero no, no todo va a llegar a la planta, por ejemplo, la materia orgánica, que haya en el suelo, solo el 75% de esa materia orgánica, va a ser aprovechable por la planta, el fósforo que haya en ese suelo, solo se va a aprovechar en un 7% por parte de la planta, el potasio, solo se va a aprovechar un 70%, y la mayoría de elementos micro, se aprovechan hasta un 90%, ¿hasta ahí claro? ¿lo de la eficiencia? Sí señor. Bueno. Entonces, el siguiente dato importantísimo, es lo de la lectura del análisis del suelo, ¿cómo así lectura del análisis del suelo? Pues es coger los numeritos que están acá, donde dice valor, y pasarlos aquí a la tabla, ejemplo, kilogramos de nitrógeno, la materia orgánica que me dicta el nitrógeno, ¿qué medida me dio la materia orgánica en el análisis del suelo? ¿alguien que me lea el número? 4.2, 4.2, 4.2% de materia orgánica, listo, entonces lo meto ahí, meto ese dato ahí, 4.2, ta, fósforo, y en el análisis aparece como PPM fósforo disponible, entonces lo busco, PPM fósforo disponible, que fue el método de ORAI2, ¿qué número tiene? 10.2, 10.2, entonces lo escribo ahí, 10.2, el siguiente, potasio, me aparece como centimoles de potasio intercambiable, listo, entonces lo busco arriba como centimoles de potasio, ah, potasio intercambiable, en centimoles, listo, ¿qué número aparece ahí? 0.12. Listo, y todavía lo escribo ahí, y así sucesivamente para los datos que tengo en la tabla, ¿sí está claro eso hasta ahí? Sí, señor, es para mí, si no se los compañeros. Sí, señoras, ahí sí. Resulta y acontece que si ustedes revisan la guía, que yo les envié, hay un poco de conversiones y reglas de 3 para convertir, ¿cierto? Un poco de datos, ¿sí los vieron? Que para hallar los kilogramos de una cosa y de la otra, ¿sí se dieron cuenta o no? En la guía. Los que están en la hoja 3, ¿sí, profesor? Exactamente, esos cálculos ya están resumidos aquí con unos factores, matemáticos, ya están acá, esos factores, yo los calcule para una capa, una profundidad efectiva de 40 centímetros, o sea que esto lo pueden aplicar para la mayoría de cultivos, para todos los cultivos, para frutales les puede llegar a servir, las profundidades efectivas entre 40 a 80 centímetros, para eso calcule estos factores, quiere que ya llevamos tres datos, la eficiencia no la toquen, eso hace parte de la tabla, la lectura del análisis de suelo, únicamente pasa en el análisis de suelo acá, el factor, déjelo quieto, ahora viene el cuento, aporte del suelo, entonces, si yo me voy por ejemplo a Google y le digo requerimientos nutricionales de la papa R12, y entonces voy y busco por allá, y me dicen, que para yo montar un cultivo bien chévere de papa R12, me voy para Yara por ejemplo, en García y Yara me bota el dato, ya si ve toda la información que hay con respecto a la papa en Yara, si la ven o no? pero no está lo que yo busco, bueno, búscalo por acá, cada cultivo tiene unos requerimientos nutricionales, que precisamente el día de hoy no les dio la gana de aparecer, lo terminamos, lo encontramos acá, hasta ahí claro, alguna pregunta, ¿no? ¿no? no, no, es que ustedes no les han enviado esto todavía, pero fue una pregunta, sí, en la actividad que tenemos que hacer, es que tenemos que ver, y el análisis de suelo va a ser en tabla blanquita, esa actividad que está ahí, ¿cierto? ¿no? Sí, ustedes cogen el análisis de suelo, y trasladan los datos del análisis de suelo acá, aquí, yo les envío ahorita este, este Excel, ya los datos ya están, vea, pero al igual, usted tiene que mirar de dónde salen, porque, si le entregan otro análisis de suelo, entonces, ¿cómo va a saber los datos? Ustedes tienen que mirar de dónde sale cada número de estos, mucho, las celdas amarillas, es lo que usted tiene que llenar, del resto, déjelo, quieto por ahora, entonces, esa lectura del suelo, sale de aquí el análisis de suelo, el factor, eso no hay que moverlo, déjenlo quieto, el aporte del suelo, ya les digo, de dónde lo saco, lo que estoy buscando, es lo que requiere el cultivo, pero, no, no se me perdió, lo busco en otro lado, uy, porque es que, no, con esto nos metemos ya el miércoles, que es el diseño como tal, un momento que no veo una, una pesta, esta guía, usted ya se las envía, no, ¿cierto? Esta es la que va, esta también, no, esta es la que sigue, esta es la guía que sigue, la guía que nos envía, es que, habla de los grados, sí, en esta guía, ya viene lo que es la parte química, del suelo, para, para arrancar fertilización, entonces, igualmente, leerla, por favor, leerla, ¿listo? aquí está, miren, nutrientes primarios, nutrientes secundarios, micronutrientes, ¿para qué sirve cada uno de ellos? El nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, la función en las plantas, ¿cómo se mueven en el suelo? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, hay otro análisis de suelo diferente al, al que estamos viendo ahí, aquí está la prueba de Goukouyus, ¿cómo la van a realizar? únicamente es que adelanten la lectura, para ir desarrollando, aquí está la de profundidad efectiva de las plantas, la distancia que penetra las raíces, ese es el resumen de la clase de hoy, esta guía, lo que nosotros tenemos que buscar en internet, es, lo que requiere el cultivo, para crecer, entonces vamos a buscarlo, porque hoy le dio por no aparecer, vamos a ver, requerimientos de nitrógeno en la papa, requerimientos, nutricionales, papa, y le escribimos ahí, nitrógeno, fósforo y potasio, para que nos ayude a buscar más rápido, ¿listo? Entonces, aquí está, nutrición del cultivo de la papa, entonces, para la papa, nos dice, nos indica, que necesitamos, los siguientes datos, que pena, tengo una, me surge una duda, vamos a trabajar con el maíz o con la papa, porque la guía dice maíz, ah, pero pues, como vamos a hablar de diferentes cultivos al tiempo, ah, ok, disculpe, no, ah, sí señor, no, usted tiene toda la razón, nosotros no estamos hablando de papa, estamos hablando de maíz, es que yo les abrí el libro de la papa, pero yo también tengo el libro de maíz, entonces, ya voy a cerrar el de la papa, y abro el del maíz, ¿cierto? como para no, a ir hablando del mismo ejercicio, o sea, ahí sí que pena, yo me, yo me fui por otro lado, entonces, maíz, seguimos trabajando con maíz, aquí dice, según Yara, Colombia, que una hectárea de maíz, para crecer bien, para que nos bote seis toneladas de grano de maíz por hectárea, necesita, o, ochenta y cinco kilogramos de iones de fósforo por hectárea, y doscientos kilogramos de nitrógeno por hectárea, pero, ¿cómo así? ¿cómo así? ¿no? cierto que no es como claro, ¿cómo así que necesita? ochenta kilogramos de nitrógeno y fósforo por hectárea, ¿cómo entendemos eso? alguien que me diga, ¿cómo así que necesito ochenta y cinco kilogramos de iones de fósforo por hectárea? a ver si alguno nos, alguno nos, nos quiere participar ahí de la respuesta, ¿ninguno? ¿qué será eso de kilogramos? ¿kilogramos por hectárea o por metro cuadrado, señor? por hectárea, ¿pero qué será eso? ¿qué será eso de kilogramos? bueno, si le dimos la guía, ¿no? ¿de pronto la cantidad del elemento la cantidad en gramos del elemento por espacio? correcto la cantidad del elemento químico que nosotros necesitamos entonces yo siempre lo explico de la siguiente forma ¿qué tal si yo cogiera si yo tuviera el poder de coger todos los elementos o mejor todos los átomos de fósforo de una hectárea de terreno ahí están viendo un cuadrado que es una hectárea, una hectárea de terreno es un lote de 100 metros de ancho por 100 metros de fondo y la profundidad efectiva de cultivo de 0.4 metros ¿qué tal si yo les dijera a ustedes que tengo la capacidad de sacar los átomos de fósforo de ahí y llevarlos a una bolsa y pesarlos ¿si es posible o no? pues yo sé que no es posible pero ¿te lo puedo imaginar? ¿si o no? o los átomos de nitrógeno o los átomos de cobre sacarlos de ahí y pesarlos ¿será que si puedo o no puedo? ¿qué dicen? sacarlos calcularlos haciendo una regla según evaluando según el terreno una cantidad de terreno entonces ustedes dicen no es que yo no lo puedo hacer yo no puedo hacer eso pero ¿qué si puedo hacer? puedo mandar una muestra a un laboratorio para que me digan cuántos átomos de eso tiene un kilogramo de suelo eso si lo puedo hacer ¿cierto? ¿sí o no? eso si lo puedo hacer ya que yo tengo aquí estos datos que ustedes están viendo acá son los miligramos o centimoles de cada elemento químico pero en un kilogramo de suelo en un solo kilogramo la pregunta es ¿cuántos kilogramos de suelo tiene una hectárea si la profundidad de trabajo es de 40 centímetros? vamos a hacer un ejercicio muy rapidito ya vamos a hacerlo acá vamos a hacer algo que se llama movimiento de tierra una hectárea ¿cuál es el volumen de un cubo? lado por lado por alto ¿sí o no? lado por lado por alto ¿de qué cubo estoy hablando? pues de este cubo ¿si lo están viendo o no lo están viendo? ¿sí o no? sí señor es de la hectárea señor ¿cuánto pesa la tierra que está en esta hectárea a 40 centímetros de profundidad efectiva? ¿cuánto pesa ese suelo? ah pues dice que el volumen de un cubo es lado por lado por alto listo y también me dicen que la densidad del suelo de ese suelo es de 1320 kilogramos por metro cúbico o sea que mil litros de suelo pesan 1320 kilos esa es la densidad del suelo eso tampoco me lo invento yo eso viene en el análisis del suelo aquí no lo metí pero él dice densidad del suelo y ahí le da el dato entonces bueno dice que el volumen de un cubo es lado por lado por alto listo ¿cuánto vale el lado de ese cubo de tierra? pues vale 100 metros por un lado por 100 metros que es el otro lado por el alto y el alto dijimos que es de 40 centímetros o sea 0,4 metros de altura ¿cuánto? ¿qué volumen tiene este lote? de una hectárea y 40 de profundidad ¿qué volumen tiene ese cubo? 100 por 100 por 0,4 eso me da 4000 metros cúbicos de tierra ¿hasta ahí claro? ¿sí o no? entonces el peso de la tierra ah una pregunta una pregunta sencilla hablemos de plata digamos que yo estoy haciendo una urbanización y yo quiero mover 40 quiero sacar de ahí 40 centímetros de esa hectárea para hacer una base para unos edificios ¿me escuchan o no? sí señor yo lo escucho ¿cuánto vale el transporte de esa tierra? ¿cuántos metros cúbicos de tierra puede cargar una volqueta? depende de la volqueta de 2 metros hasta 6 metros cúbicos digamos que una Kodiak de 6 metros cúbicos ¿y cuánto vale un viaje de volqueta de tierra de un lado para el otro? a menos de 30 kilómetros ¿cuánto vale? ¿vale cuánto? ¿mover eso? ¿70 por metro o por los 6 metros o por los 6 metros? por los 6 metros 70 mil pesos pero no más de 20 creo que no es más de 10 kilómetros o sea eso no se mueve casi una de las cosas más costosas de las construcciones es el movimiento de la tierra la pregunta es si ese volumen de tierra de esta hectárea es de 4 mil metros cúbicos ¿cuántos viajes de volqueta necesito para sacar esa tierra de ahí? ¿y cuánto vale? ¿quién me dice? ¿cuántos viajes de volqueta se me van para sacar esa tierra de ahí? cada volqueta me lleva 6 metros cúbicos pero yo tengo que mover 4 mil metros cúbicos entonces ¿cómo calculo el número de viajes de volqueta? ¿ninguno? sería 6 mil ¿qué perdón? 666.6 viajes o sea 4 mil metros cúbicos dividido entre 6 si usted me dice 400 ¿qué? 666.66 666 ¿viajes? ¿y cuánto vale cada viaje? no, no no son no son 400 666 666 666 ¿segura? sí ¿y cuánto vale eso? como 46 mil 46 millones de pesos 46 millones 666 666 666 imagínense sacar sacar esa tierra de ahí vale 46 millones de pesos imagínense ustedes mover 40 centímetros de una hectárea vale 44 millones de pesos si lo sacamos con volquetas ahora si tenemos más en cuenta lo que estamos haciendo la medida de esa tierra ahora ahora otra pregunta ¿cuánto pesa? esa tierra ¿cuánto pesa? tenemos el volumen y la densidad ¿cuál será el peso de esa tierra? pues tenemos el volumen 4000 metros cúbicos y lo multiplicamos por la densidad 1320 kilogramos por metro cúbico ese suelo pesa esa tierrita pesa 4000 por 1320 5 toneladas 280 kilogramos 5 millones 280 mil kilogramos eso ¿es harto o no es harto? o 5.280 toneladas pesa ese suelo ¿hasta ahí vamos bien o no? sí señor resulta que al año en los cultivos usted puede perder hasta un 5% de esta tierra por cada vez que cultive entonces ¿será que esta tierra se va acabando? ¿esta capa fértil se va acabando? ¿se va erosionando? sí la tierra fértil se va acabando claro entonces se va cansando entonces ¿qué tenemos que hacer? barbecho ¿qué es barbecho? pues dejar descansar ese suelo que se vejete otra vez que le salgan maticas naturales dejarlo descansar un añito o si no nos toca hacer rotación de cultivo sembrar otra cosa al otro semestre profe ¿qué pena? dígame ya que menciono el barbecho pues me iba a meter yo con un señor para un cultivo barbeja y él me dijo lo siguiente como el terreno no ha sido cultivado sino estaba en potreros para caballos y ganado entonces él me dijo me recomendó eso me dijo nos hagamos un barbecho primero con papa y sacamos la producción de papa y luego si metemos arbeja porque o sea lo mismo que usted está diciendo para que el terreno se acondicione se nutra o como es si a eso le llaman barbecho es una capacidad de recuperación del terreno que puede ser de forma natural o inducida usted puede ayudar a fijar nitrógeno por la acción de papa claro y después mete arbeja eso es eso es un barbecho eso es jugar con la disponibilidad de nutrientes hay cultivos que sacan nutrientes pero favorecen la aparición de otros entonces por eso se hace la rotación de cultivos fuera de que también nos ayuda a controlar plagas por eso se dice que las gramíneas son las que sacan los nutrientes de la tierra ¿cierto? y las leguminosas las incorporan ¿no? otra vez al suelo sí correcto sí las leguminosas ayudan a fijar nitrógeno atmosférico al suelo y los cereales pues se los llevan el arroz el trigo la cebada se lleva el nutriente mientras que el frijol las habas las arvejas vuelven y reincorporan alguna parte de nutriente entonces uno tiene que jugar con eso una recuperación constante del terreno y no agotarlo se pone a sembrar ahí papa todos los años pues ese cultivo esa tierra ya se va a volver estéril tiene que dejarla descansar por barbecho 2, 3, 4 años ¿cómo lo hacen los campesinos? haciendo barbechos sembrando o haciendo rotación hasta ahí claro ¿sí? entonces yo tengo mire yo tengo dos mil cinco millones doscientos ochenta mil kilogramos de tierra de los cuales según este análisis de suelo si yo multiplico de frente voy a borrar acá y multiplico estos valores de frente de A donde dice aporte del suelo cheat igual a eficiencia por lectura por factor me da un número cuarenta y siete ¿qué significará ese cuarenta y siete? pues significa que de cinco millones doscientos ochenta mil kilogramos de tierra ahí en eso hay cuarenta y siete kilogramos de átomos de nitrógeno en su forma molecular o nitrógeno molecular ¿hasta ahí estamos claros? sí el siguiente el siguiente todo eso lo multiplico de frente aquí estoy arrastrando el cálculo me dio en fósforo el número tres ¿qué significa ese tres? en fósforo pues que hay tres kilogramos de fósforo expresado como ion ortofosfato o P2O5 hay tres kilogramos de fósforo expresado como ion fosfato P2O5 en ese suelo de átomos átomos de nitrógeno y átomos de fósforo me falta otro ¿cuál es el otro importante? de potasio ¿cuántos kilogramos de átomos de potasio expresado como ion potásico hay según la cuenta ¿cuántos? hay 66 kilos de esos 5 millones 280 mil kilogramos de suelo ahí hay 66 kilogramos de potasio molecular y de ahí para adelante está el resto de micros si los alcanzan a mirar los kilos de cada micro si señor como aquí estamos hablando de kilogramos moleculares pues cada cultivo según el ICA tiene un requerimiento nutricional que también viene en kilogramos moleculares entonces nosotros vamos y buscamos allá donde diga maíz y ahí nos va a indicar cuánto necesita el maíz entonces dice que el maíz necesita de 20 a 25 kilogramos por hectárea de nitrógeno por cada tonelada de grano producida y nosotros esperamos 7 toneladas entonces cuánto necesitamos si para una tonelada de maíz necesito 25 kilogramos de nitrógeno molecular pero la hectárea me tiene que botar 7 toneladas de grano entonces cuántos kilogramos de nitrógeno molecular necesito pues multiplico 7 por 25 en la mayoría de las veces ese dato ya viene aquí lo pusieron fue por hectárea pero eso ya viene por por producción completa entonces vea según la cuenta para que una hectárea de maíz me bote 7 toneladas necesito 147 kilogramos de átomos de nitrógeno molecular en esa hectárea para fósforo cuánto necesita de fósforo lo buscamos como plan de fertilización para el maíz lo que pasa es que hoy no está apareciendo la información rápida así facilito pero hay tablas hay tablas yo les voy a enviar unas tablas de lo que necesita cada cultivo para que no no se confundan en buscarlo hay unas tablas donde le dice a uno cuánto necesita de cada cosa entonces miren aquí hay una aquí hay una vea a ver si encontramos una que ahora le dio por no aparecer si me hago entender cada cultivo tiene un requerimiento nutricional que viene en kilogramos del átomo que necesita le hago entender o no profe una otra situación pues conseguí una información de INTA sobre cultivos de maíz en Argentina las tablas varían por el terreno ideal de acá o será no sé claro total totalmente claro todo varía cada suelo es diferente mire usted en una finca tiene cada metro el suelo es diferente en una zona en una vereda la finca el uno produce mejor que el otro el suelo es variante y cambiante cada metro cada metro es un universo diferente lo requerido por cultivo o sea la referencia también igual también por país entonces quién es el encargado de sacar esos manuales técnicos en Colombia para decirle al campesino necesita tanto el ICA el ICA es el encargado de hacer esas pruebas y de sacar los manuales y la información eso no es que se lo inventó el agrónomo ni que es que lo dice el agrónomo no eso lo dice el ICA en base a qué a experimentos que se han hecho entonces vea aquí si hay una tabla ya encontré la de raca tabla entonces en esta tabla nos registra las necesidades de fertilización por ejemplo del trigo del arroz de la soya del girasol del alfalfa vamos a mirar si aparece el del maíz por acá el único que no aparece es el del maíz alfalfa girasol soya arroz azúcar trigo pero el del maíz no apareció pero bueno veamos el del trigo por ejemplo para producir cinco mil kilogramos de trigo por hectárea cuántos kilogramos de nitrógeno necesito alguien que lea ahí ciento ciento cincuenta de fósforo cuánto necesito veinticinco están como iguales con los con la tabla que tenemos acá por ejemplo cincuenta veinticinco noventa y cinco quince quince veintitrés veintitrés pero ahora está acá en la tabla veintitrés así está abajo veintitrés en azufre cero coma ciento veinticinco los valores son muy parecidos son muy parecidos estos datos donde los pongo en este excel pues los pongo aquí donde dice requerido por el cultivo pero busquémoslo para el maíz porque tiene que estar a míralo acá aquí está mire la tablita entonces acuérdense el análisis de suelo me indica lo que tiene el suelo el aporte lo que me aporta el suelo en kilogramos de cada átomo y el requerido por el cultivo eso me lo dice el ICA es el ICA para Colombia me dice que el maíz necesita si se deja ver algún día porque hoy sí me amomogallo el maíz necesita venga miramos por aquí no puedo creer el maíz es el más común y no quiere salir una de maíz me lo esconde es que no me dejas no me lo dejas acá esconde el dato no provee dele atrás eso así vealo para el grano necesito 190 kilogramos de nitrógeno ese dato lo meto acá 190 de nitrógeno listo quien sigue fósforo de fósforo necesito 78 kilogramos de fósforo entonces 78 lo pongo acá si quiero borro todo esto está ¿cuánto digo? 78 listo para potasio pues potasio me indica que necesito 54 pero ojo ojo que estoy cometiendo un error ahí ¿cuál es el error que estoy cometiendo? estamos hablando de grano y tallo ah o sea que el total es el de abajo claro es el total tomando grano y tallo claro es total total entonces el total de nitrógeno es 268 entonces corregimos 268 el total de fósforo 112 entonces 112 el total de potasio 169 169 169 el total de bueno ¿qué más necesita? porque a veces no lo necesitan todo entonces tiene magnesio azufre magnesio y azufre son los dos relevantes entonces los busco magnesio tiene 56 y 34 entonces magnesio 36 y azufre ¿cuánto dije? 24 34 y 56 56 y 34 creo que sí ¿cierto? son los datos 56 y 34 ah sí ahí está bien ¿listo? entonces siguiente paso la dosis o sea lo que me hace falta a mí la dosis de fertilización es lo que le falta al suelo para cumplir con lo requerido por el cultivo venga y si ese suelo no me alcanza a dar todo lo que necesito y como lo calculo pues la dosis es la diferencia o la resta la resta entre lo que requiere el cultivo menos lo que me aporta al suelo si esa diferencia es positiva quiere decir que el suelo al suelo le falta pero si es negativa el suelo tiene de sobra o no lo necesita ¿sabes? si un hectárea de maíz necesita 268 kilogramos de nitrógeno molecular por hectárea el suelo no me aporta sino 47 ¿de dónde carajos saco yo el resto? ¿quién me dice? de la fertilización entonces entonces aquí yo necesito comprar 221 kilos de nitrógeno molecular que necesito comprar 109 kilos de fósforo que me hacen falta necesito comprar 103 kilos de potasio si yo aplico esto exactamente lo que pasa con el cultivo ¿será que me da rendimiento? ¿qué dicen ustedes? ¿será que me da rendimiento? si lo aplica exactamente sí señor pero si no lo aplico si no lo aplica pues el rendimiento puede ser inferior a lo requerido señor puede ser va a ser inferior ojo que con eso no se juega en un cultivo tecnificado es muy exacto lo que usted necesita en abono y fertilización porque es un químico y la química es una ciencia pura entonces allá no es a la suerte aquí no de pronto acá se aplican las cabanuelas o no se aplica los sí se aplican kits ancestrales pero en teoría dependemos de muchos factores técnicos entonces a diferencia de pronto de nosotros con países como los Unidos o México o Holanda o Francia España Arabia pues aquí la suerte así me va bien no hay así le metes toda la técnica y respetan esa cuestión aquí a veces nos vamos a que el suelo es mejor que nosotros entonces que el suelo del vecino es una cantidad de materia orgánica mucho mayor que la de nosotros entonces ¿cómo hacemos para corregir esto? cultivo ¿cuándo es que somos de malas en un cultivo? ¿somos de malas cuándo? cuando no programamos la siembra sembramos porque todo el mundo sembró entonces cosechamos cuando todo el mundo tiene cosecha de lo mismo o sea cuando hay ofertas sobre el producto en el mercado ¿qué pasa con el precio? cuando hay mucha hay mucho tomate ¿qué pasa con el precio? decae igual que la papa decae igual hay gente que sigue pendiente del cronograma calendario de cosecha ¿de dónde lo entramos? estamos en la página de abastos el calendario de cosechas de Colombia mes a mes hay gente que si lo tienen cuenta de sus tiembras hay gente que no y entonces se meten a la suerte ¿no? a la suerte del mercado muy buena cosecha pero resulta que es más caro que lo que vale la cosecha le toca botarlo a la basura el calendario de cosecha también es importante entonces hasta hoy vamos a dejar acá la tarea que cada uno va a buscar un cultivo o sea van a cambiar el dato entonces cada uno va a buscar un cultivo y con ese análisis de eso ponen los datos y van a hallar la dosis ahí nomás ¿qué está acá? ¿profe? se le está entrecortando si se le entrecortó profe por favor podéis volver a repetir entonces repito va a usar un cultivo donde estén estos datos de lo que requiere y lo va a pasar aquí y van a calcular la dosis la que estoy curratando y repito entonces este dato no lo tocan este lo sacan del análisis del suelo el análisis lo sacan de acá factor no se toca el aporte del suelo es multiplicar este por este por este y el requerido por el cultivo lo sacan de las tablas que encuentran en internet si ¿se entendió o no? ahí si lo entendió profe pero siempre se alcanzaba de cortar un poquito bueno entonces y les voy a enviar esta siguiente para que por favor estas guías no se demoran mucho en leerlas es una hora las leen preguntas hasta ahí profe dos preguntas rápidas para leer la infografía ¿no se puede extender el plazo? ¿tiene que ser hasta 14? ¿yo les puedo extender el plazo? sí claro pero entonces no se dejen acumular de muchas vainas listo profe gracias y la segunda profe es que en la primera sesión nos dijo que buscáramos un ¿qué? un proyecto piscícola ¿no? no no ustedes van a escoger un proyecto pecuario ah pecuario yo no entendí piscícola ah bueno y un por ejemplo mire se los voy a volver a mostrar ahí antes de que no se vayan con esa confusión vea por ejemplo si yo voy a montar una voy a montar una ¿qué le digo yo? una piedra bueno cunicultura por decirlo así vea yo voy a montar una cunicultura ¿ves? en la cunicultura ¿qué es la producción de cunicultura? yo quiero cunicultura dime yo quiero ese es mi proyecto con el animalito ah pues lo coge entonces tú dices bueno yo voy a tener voy a tener cinco reproductores y veinte hembras entonces eso me va a dar una reproducción cada veintiún días con descansos de ocho nueve bueno lo que ustedes quieran cuadrar ahí que que chinchilla que california que quiero hacer un cruce con el conejo flandes español que es uno de los más grandes pero menos reproductivo pero logran buen tamaño entonces yo digo bueno pero esto que concentrado para estos entonces no resulta que yo voy a hacer cunicultura pero voy a hacer un banco de proteínas de por ejemplo leucaena o o forraje y voy a hacer un cultivo de leucaena y de pasto para darle a esos conejos entonces voy a montar la parte agrícola que es el cultivo establecer el cultivo de banco de proteína y la parte pecuaria ay no que es que yo quiero montar algo de chivos listo entonces que yo voy a montar una una granja de caprinos no ni monedito comida entonces que mi producto va a ser carne y leche y la comida no entonces también tengo que montar que unas praderas unos potreros o hacerles encilaje de maíz entonces voy a montar una hectárea de maíz para encilaje con la mazorca la tusa y el grano tengo comida para las vacas para las 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 cabritas ah no que es que yo ah no que quiero montar un proyecto piscicola listo entonces un proyecto piscicola pero entonces para el proyecto piscicola resulta que ya no se utilizan los estanques en tierra porque eso es perder plata ahora se utilizan los tanques de geomembrana asistidos con aireación mecánica y eso de los estanques en tierra eso ya pasó a recoger hace rato eso es quebrarse uno ahorita la la tendencia es la crianza en estanques de geomembrana donde usted puede tener densidades de hasta 100 peces por metro cuadrado obviamente con equipos de aireación mecánica ¿cuál es el problema de la mojarra roja? la mojarra roja solo come concentrado que flota y para que el concentrado flote tiene que estrudizarse en una máquina especial entonces ojo no puedo producir comida para la mojarra o producir alimento en una en una finca para la mojarra no para la mojarra roja es muy delicada ¿para qué especie de piscicula si lo puedo hacer? para la cachama la cachama es omnívora esta si come de todo esta come guayaba pollos huesos esta si puede comer pasto y puede comer forraje profe pero la cachama profe que pena pero la cachama si presenta un problema ¿no profe? que es que en climas que es que en climas fríos su reproducción es muy mínima y son muy pequeñas entonces son para ti ojo con eso porque hay una vaina técnica con eso hay pilas resulta y acontece que los peces son poliquiostios ¿cómo así poliquiostios? los peces tienen la temperatura interna según la temperatura del medio ambiente o sea que si el pez está sumergido en aguas frías su metabolismo también se desacelera ¿qué quiere decir esto? que según soya según soya hay dos especies o mejor dos tipos de siembra en acuicultura cálidos cultivos cálidos y cultivos fríos aguas cálidas quiere decir que son temperaturas de más de 18 20 grados centígrados para mojarra cachama y aguas frías entonces les recomiendo que se remita aquí a la página de soya aguas cálidas tenemos bagre rayado bagre dorado tenemos mojarra roja mojarra negra bocachico capaz y para cultivos de aguas frías pues tenemos la trucha los salmónidos el bocachico argentino y los requerimientos son diferentes y acuérdense que en Colombia también tenemos la parte de camarones de cultivo entonces a los que les gusta la parte acuícola se pueden meter aquí a la página de soya y ahí ven la parte de el manejo de estanques por ejemplo mire producción de insectos como fuente sustentable de ácidos grasos omega para piscicultura recomendaciones bueno aquí hay una gran cantidad de información entonces ojo con los aspectos técnicos de la especie si usted va a sembrar cachama en un clima frío eso no crece porque la cachama es tropical es de clima caliente quien si crece en clima frío la trucha los salmónidos y la carpa la carpa coi ¿está claro? entonces van definiendo su proyecto lo van definiendo por ejemplo si usted va a sembrar mojarra negra usted puede sembrar bore ¿si conocen el bore? señor no 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 ojo de corazón es una planta que tiene una raíz grandísima que le encanta mucho a los cerdos y usted la cocina y eso parece yuca y usted le puede dar eso a las cachamas pero entonces hay que montar cultivos bien establecidos eso funciona pero con cultivos bien establecidos y las hojitas también se las comen sí las hojas también se las comen guayaba pollos muertos pero si la cachama como es prima de la de la piraña la piaractus brachiopomus la colosoma es la cachama una de las variedades de cachama es prima de la piaractus entonces ya se come de todo eso es más otra cosa de piscicultura para que lo tengan en cuenta nunca hay que sembrar un estanque con un solo pescado los peces son de columna en la columna superficial vive la mojarra en la columna media vive la cachama y en el piso que siembro yo que le gusta el bagrecito uno siembra este este muchacho le encanta vivir entre el barro el prochilodus magdalena o bocachico magdalena entonces uno siembra mojarra cachama y bocachico bocachico se come todo lo del suelo del estanque la cachama se come lo que no se come la mojarra y la mojarra se come lo que flota a eso se le llama policultivo estamos claros obviamente eso pues ir a ir a ir buscando información para establecer su proyecto